Bueno, como podemos ver en este momento, en el Congreso Nacional de Municipios que se desarrolla en la ciudad de Cartagena, han traído al candidato Federico Gutiérrez, que lo pueden ver ahí, en pantalla, cerca. Realmente este Congreso es un evento netamente administrativo para alcaldes electos, oficiales, y han traído candidatos para hacer protetismo político, y esto no está bien. La verdad, utilizar los recursos públicos para hacer protetismo político es un delito. No creo que esté bien hacer este tipo de invitaciones, sin embargo, hemos pedido de que sí. Se lo he invitado a Federico, deberían haber invitado al resto de candidatos también a la presidencia de la República, pero irónicamente solo está él, casualmente solo está él, teniendo en cuenta que este es un evento también de gobierno. Vergonzoso, la verdad, vergonzoso totalmente. Porque la idea es que tengamos un diálogo con los alcaldes y alcaldesas del país, por razones... ... ... ... ... Gracias.